Bueno, hola gente, quiero hacer esto público porque la verdad que me llega al corazón de que mi hijo, él, me haya hecho este regalo, capaz que no es mucho para las personas, ¿no? Pero para mí lo vale, porque él ayer estuvo pelando cables para vender cobre. Y no sabía por qué lo estaba haciendo y para mí se estaba ensuciando y es malo, lo arretí y le dije que se dejara de ensuciar. Y resulta que hoy me despierta con esto, con este detalle. Y la verdad que me da mucha emoción porque me regaló esto y esto, y que un hijo de 10 años que piensa así, la verdad que me llega mucho al alma y al corazón y no aguanto ni siquiera en regalármelo para mañana, que mañana se festeja el día. Con esto te quiero demostrar que el día de la madre es todos los días, ¿no? Y yo la verdad estoy muy emocionada y muy alegre y muy contenta por tener hijos así. Tengo seis hijos y él es el que más cuenta se da, tal vez. No menosprecio a mis otros hijos porque ellos también, con su amor, su alegría y también tienen sus detalles. Que ellos ven y me dan por el esfuerzo que hago porque yo me encuentro con ella, con ellos. Con dos nenas y cuatro varones. Y la lucha del día a día en criarlo no es fácil. Bueno, hijo, yo te agradezco por pensar en mis abeos. Muchas gracias. Y ahora vamos a festejar el día de la madre y no es necesario que sea mañana. Y ahora vamos a festejar y vamos a comerlo con él y con los hermanos. Así que bueno, nada, lo hago público para que vean que los hijos, que es un regalo de Dios sobre esta tierra, que al menos a mí y mis hijos me llenan de alegría, de orgullo. Son los más lindos que me pasó en mi vida y no me arrepiento de eso nunca. Así que le deseo feliz día de la madre a todas aquellas mamás que la están luchando todos los días solas. Nada es imposible. Y con la ayuda de Dios y con el amor que los hijos dan a la madre, todo se puede, para no bajar los brazos. Feliz día, mamá, que la pasen linda en sus días. Hijo, yo te agradezco por pensar en mis abeos. Muchas gracias. Y ahora vamos a festejar el día de la madre y no es necesario que sea mañana. Y ahora vamos a festejar y vamos a comerlo con él y con los hermanos. Así que, bueno, nada, lo hago público para que vean que los hijos es un regalo de Dios sobre esta tierra, que al menos a mí y mis hijos me llenan de alegría, de orgullo. Son los más lindos que me pasó en mi vida y no me arrepiento de eso nunca. Así que le deseo feliz día de la madre a todas aquellas mamás que la están luchando todos los días solas. Nada es imposible. Y con la ayuda de Dios y con el amor que los hijos dan a la madre, todo se puede, para no bajar los brazos. Feliz día, mamá. Que la pasen linda en sus días.